Hola, bienvenido, ¿cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper, súper saludo. Espero que estéis súper bien, en compañía de vuestros seres queridos. Mirad, el vídeo de hoy va a ser para mostraros una forma de ganar 5 dólares una y otra vez. Es un truco infalible que yo llevo haciendo hace un tiempo. Me va bien. Ya sabéis que no me dedico 100% a este tipo de modelos de ganar dinero. Yo mi fuerte es el CPA y afiliados, pero me gusta probar este tipo de cosas, ver que funcionan y entonces mostrárnoslas a vosotros. Así que hoy vamos a ver cómo puedes ganar 5 dólares una y otra vez con un truco súper infalible. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Como este que te voy a presentar hoy, que no te vas a creer lo súper sencillo que va a ser. Y sin más dilación, vamos a ver de lo que te estoy hablando. Quiero presentarte una serie de páginas que algunas probablemente ya las conoces porque he hablado yo de ellas aquí o porque ya las hayas escuchado en otra parte. Incluso habrás usado alguna de ellas. Pero lo que quiero que veas es que son, en este caso, Royalty Free Stock Photos. Free and Unlimited Downloads. Downloads. Quiere decir que yo tengo aquí fotos libres de derechos, gratis y con descargas ilimitadas. Esa es la página. Aquí tiene sus anuncios, que está muy bien que tenga anuncios porque tienen que vivir de algo. Y mira qué fotos tan bonitas, preciosas. Tendrás de varias categorías según vayas buscando. Tienen un buscador aquí, por ejemplo, vamos a buscar money, dinero. Y vamos a ver qué tipo de cosas tienen en dinero. Ahí están estas cosas. Estas cosas no tienes que hacer caso porque es publicidad. Publicidad. Todo lo que tenga esta flechita es publicidad. Vas abajo y aquí ya empiezan. Estas son libres de derechos, completa, total y absolutamente. Tú podrías, si quisieras, usarlas, cualquiera de ellas. Es importante que veas. Le damos clic a la imagen. Y tú puedes descargar la imagen en estos tamaños. En determinada resolución la descargas. Ahí está su descripción. Y dice, gratis para uso comercial de MSA Contactos. Ya está. Es gratis. Completamente gratis. Esta es una de las páginas que se llama Pixfuel. La tienes en la descripción. No tienes que tomar notas. Solo tienes que poner atención al video. No tomes nota. Pixfuel. Abajo en la descripción el enlace. Luego tenemos Pixabay, que es una de las más conocidas. Banco de imágenes de más de 1,7 millones de imágenes y videos. Compartidos por la comunidad. Y aquí también son libres de derechos. Hay un montón. Hay muchas muy bonitas. Voy a buscar, por ejemplo. Yoga. Y en Yoga me aparecen todas estas. Mira qué bonitas son. Voy a darle clic a esta. Y me voy aquí donde dice Pixabay License. Y dice, gratis para usos comerciales. No es necesario reconocimiento. Quiere decir que yo la puedo descargar y usarla como yo quiera. ¿Ves? Simplemente si la quiero, pues la bajo y se acabó. Luego me vienen más recomendadas. Luego viene la iStock. Este es de pago. Pero bueno, nosotros solamente queremos esto. Pixabay. No solamente hay imágenes. En Pixabay también tienes videos. Aquí te dice videos, vectores, ilustraciones y fotos. Hay ilustraciones que son súper bonitas. Vamos a poner, por ejemplo, perro. Y te aparecen aquí las ilustraciones de perretes. Mira qué monos. O qué perros. Son muy bonitas. La verdad a mí me gustan muchísimo. Son muy bonitas. Y lo mismo. Mira, esta es preciosa. Le damos clic. Y lo mismo. Dice, gratis para usos comerciales sin reconocimiento. Súper bonita. A mí se me ocurren varias ideas cuando veo esta imagen. Pero no es el tema de hoy. Hoy vamos a hacer otra cosa. Bueno, Pixabay. Luego tengo esta otra que se llama Pexels. Pexels también tiene diferentes cosas. Vienen videos, inicios, los más visitados, retos, fotos de stock gratis, blanco y negro. Vídeos. Está muy, muy bien. Aquí vamos a buscar, por ejemplo, gatos. Ya que hemos buscado ahí perros, pues aquí no buscamos gatos. Y mira cuántas hay. Un montón de gatitos súper bonitos. Pero no solamente gatos. Puedes buscar, por ejemplo, algo más práctico. Que sea empaques, por ejemplo. O empaquetado. Empaques no existe porque debe ser empaquetar, por ejemplo. ¿Y para qué pongo empaquetar? Pues para que veas que no son solamente fotos de gatitos y perritos. También hay más cosas. Mira, empaquetar así. Esta otra foto. Más cosas. Son bonitas. Mira esta qué bonita es. Le damos clic y vamos uso gratuito. ¿Ves? Viene la información. Si queremos más información. Adobe, tal. Se puede utilizar gratis y no es necesario mencionar la fuente. Listo. También tienen videos. No solamente tienen fotos. Tienen más cosas. Tienen un montón de cosas. Eso está muy bien. Y por último, pero no es la única. Unsplash. Unsplash es otra página de fotos gratuitas. Y tiene un montón de cosas. Mira, también tiene wallpapers. Texturas y patrones. Gente. Negocio y trabajo. En fin. Una serie de cosas. Vamos, por ejemplo, a buscar naturaleza. Y en nature o naturaleza, mira cómo están. Vienen por estatus, por condición, por consumidores. Esta es preciosa. Esta es bellísima. Todas las de naturaleza en general son muy, muy bonitas. ¿Por qué te estoy contando todo este rollo? ¿Por qué te estoy contando todas estas historias? Porque con estas páginas tú puedes ganar dinero muy fácil. Tú puedes ganar dinero muy fácil. Cinco dólares constantemente. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ganar dinero con eso? Pues mira. Tú te vas a Fiverr. Que ya sabes que es Fiverr. O te vas a People Per Hours. Que es otra página que hace cosas de este tipo. Y buscas donde dice Search. Y aquí pones Royalty Free. Royalty Free. Y en Royalty Free te aparecen. Te voy a enviar 700 vintage Christmas pictures. 700 imágenes de Navidad antiguas. 400 imágenes gratis. Libres de derechos. 500 imágenes de alta calidad. Esta es música. 220 imágenes a tu elección. Son 20 dólares. 20 dólares. 15 dólares. Perdón. Euros. 25 euros. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes poner ahora mismo. En este momento. Mientras estás viendo el video. Abre People Per Hour. Te das de alta. Y pones tu gig. Pones esto. 25 imágenes libres de derecho en HD. Por 10 euros. 25 por 10 euros. 50 por 25 euros. Imágenes de forlante de tal. Por 15 euros. Y ya lo tienes. Pones este tipo de gig. Y te puedes ganar este dinero. Una y otra vez. La gente viene aquí. Lo consulta. Y fíjate que poca competencia hay. Muy poca competencia. Por ejemplo. Vamos a ver esta. View. Hay esta persona. Que dice que te da estas imágenes. Vas a recibir las URLs de las imágenes. Te las entregará en bla bla bla. Se intenta contactar. Te pone 40 por 12 euros. Y además 80 por 48. Tiene sus revies. Hay gente que le ha comprado. Y que está muy contenta. Y ya ha ganado un dinero. ¿Qué más puedes hacer? Pues te vas a Fiverr. Y pones lo mismo. Royalty Free Images. O Royalty Free Sin Más. Y te aparecen también. Más cosas. Te voy a dar 3.000 audios. Ahí está. Encontraré imágenes y fotos para tu blog. Por 5 euros. Un video de video stock. En 12 horas. 23. 100 recipes keto. 9. Free HD Image. For any business. Igual. Tanto. No dice cuántas. Por lo tanto serán poquitas. Encontraré imágenes para tu blog. Tanto. También puedes tener esta vertiente. Tú te das de alta. Pones tu geek. Que ya sea. Que les das un dibujo. Que le encuentras imágenes. Que les das un paquete de imágenes para tal cosa. Por nicho. Por lo que sea. ¿Ves? Stock Image. For your choice. 40 imágenes. Por 5. Royalty Free. 100 fotos. Por 13. Royalty Free Stock Audio. También hay audios. Así como hay imágenes. En algunas de estas páginas que te he mostrado. También hay audios. 300 timelapse stock footage for your project. Esto también lo encuentras ahí. Imágenes en HD. Como ves. Hay mercado para todo. Hay un montón de mercado. No solamente aquí. Sino que puedes poner en tus redes sociales. Que ofreces este servicio. A todos los negocios locales. A ver. Atención. A todos los negocios locales. Puedo encontrarlos. O puedo dar los paquetes de imágenes. Con lo que vosotros queráis. El nicho que queráis. Libres de derechos. Para que las uséis en vuestros anuncios. En lo que sea. Y tú te ganas un dinero. Sin gastar absolutamente. Ni un solo centavo. Nada. Tienes las páginas ya. Que tienen montonazo de imágenes. Libres. Tú simplemente las descargas. Las puedes empaquetar. En un zip. Incluso puedes ponerlas. En un dispositivo USB. Y enviarlas. Por paquetería local. En fin. Que puedes hacer muchas cosas. Y la verdad. Es que puedes generar. Un ingreso extra para ti. Muy apetecible. Si tú te dedicas. Dedicas a promocionar. Te dedicas a tener. No solo un gig. Siempre recuerda. Que no solamente un gig. O no solamente un post. Aquí en People Per Hour. Sino varios. Pon. Cinco. Diez. Veinte. Los que te dejen poner. Con este tipo. De servicios. Y tú verás los resultados. Muy. Muy. Pronto. Yo te sugiero a People Per Hour. Porque los precios. Son bastante más altos. Como ya lo has visto. En Fiver. Son un poco más bajo. Pero la exposición. Es muchísimo más alta. Por eso usar los dos sitios. Puedes buscar en internet. También. Este tipo de sitios. Como. Trabajos de freelance. Y te aparecerán varios. Mientras. Más post. Pongas. O más anuncios. Pongas. Más ingresos. Vas a generar. Como ves. Es muy sencillo. Realmente sencillo. Ganarte. Cinco dólares. Una. Y otra vez. Con este tipo de servicios. Que a ti no te cuestan absolutamente nada. Nada. De nada. En cualquier sitio. Simplemente te das de alta. Y a correr. Eso es todo. Y lo voy a dejar hasta aquí. Porque ya sabes. Cómo puedes ganar. Cinco dólares. Y una y otra vez. Con este truco. Súper infalible. Todo lo que necesitas. Está en internet. No hace falta infringir la ley. No hace falta. Tener problemas con el copyright. No hace falta inventar nada. Todo está ya listo. Para que tú. Si eres una persona lista. Si eres una persona dedicada. Saques provecho. De lo que ya tenemos. De forma absolutamente gratuita. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Me despido. Soy Betty Romerito. Espero que te haya gustado. Este video. Compártelo. Compártelo. Porque es muy sencillo. Hacer este tipo de cosas. Y hay montones de nichos. No te preocupes. Porque hay muchísimo. De donde escoger. No va a haber tanta competencia. Tú puedes compartirlo. Sin ningún problema. Ponlo en marcha. Y vas a ver que muy pronto. Podrás ver. Los resultados. De tu trabajo. En tu cuenta bancaria. Y en tu familia. Se despide Betty Romerito. Te invito a suscribirte. A compartir este video. A darle like. A darle a la campanita. Para que no tuvieras ninguno de mis videos. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.